Pruebas Café orgánico Oye, Pardo, ¿no crees que ya comimos muchas pruebas el día de hoy? No sé de qué me hablas. ¿Es de chile? Galleta fresca, una prueba para ti. Ah, ya estoy algo lleno. Por favor, vamos, me voy a tomar esto personal si no la pruebas. Muy bien, muy bien, mira, la estoy comiendo. Ay, en verdad es muy sabrosa. ¿Qué era ese sabor a nuez? Debieron ser los manís, anacardos, nueces y nueces de macadamia los que probaste. De venta en la cabaña de nuez, Susy los hizo. ¡Hola, Susy! ¡Hola! ¿Sus? Nueces, zip, fue lo que dije. ¿Quieres comprar galletas? ¡Santo cielo! ¿Galletas? ¡Ay, no! ¡Pan, pan! ¡Has herido, has herido! ¿Qué le pasa? ¡Es alérgico a las nueces, niño! ¡Hermano, háblame, háblame! ¡Me arrepiento! ¡Ay, no, hermoso tantito! ¡Rápido, se cura con otros alimentos! Dame tus manzanas. La nectarina ayudará. ¡Esperen! ¡Yo sé! Oye, oye, ¿te encuentras bien? ¡Eres un destello! ¡Eres un destello! ¡Bella y gentil! ¡Bella y gentil! No puedo creerlo, estoy loco por ti. ¡Sé mi novia! Yo quiero pedir que siempre estés junto a mí. ¡Que sea soltera! ¡Anda ya tranquilo, hay que improvisar! ¡Si tú puedes! ¡Ella es una chica de las que hacen pensar! ¡A qué nerviosas! ¡Quiero darte flores y en ti mucho gastar! ¡Si no vales! ¡Eres un destello! ¡Eres un destello! ¡Eres un destello! ¡Arriba, hermano! ¡No puede ser! ¡Háblame! ¡Eso es! Te lo agradezco mucho. ¡Salvaste a nuestro bebito! ¿Cómo sabías qué hacer? ¡Ay, mi hermanito también tiene alergias! Así que siempre traigo el medicamento, por si acaso. ¡Gracias! ¿Lucy produce? ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Sí, soy yo! ¡Lucy produce! ¡Lucy! ¡Lucy produce! 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 ¡Lucy produce!